me quedé afuera a mí hola hola no pero es que me sacó la Inter a mí también sí ahí está Ede gritando por usted ¿qué dice Ede? pero mire, ¿sabe qué? lo voy a sacar porque no voy a hacer que la Inter me vuelva a fallar entonces es que veo que me está pidiendo ayuda ahí pero mejor no entro ah pues que me estés ahí solo tengo una duda ah pues dice que le espere ahorita vaya, vaya, ok hola este, es posible usar el Twitch para, por ejemplo, cuando se va a dar dos horas, por ejemplo ¿qué hora do you go with me to shopping? por ejemplo 11 o'clock o 12 o'clock creo que mejor sería siempre what time do you prefer to go with me shopping ah, ok ok or which time do you prefer 2 o'clock o 4 o'clock y da las dos opciones pero si se puede usar el Twitch si, en ese caso sería así como dando las dos opciones which which hour or which time do you prefer to go to verdad 2 o'clock o 4 o'clock ok gracias muy bien yo solita estoy haciendo las mías vaya es que mire no sé a saber esta inter de repente ¿verdad? vale me dice de que podríamos pero 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 más o menos como por ejemplo ¿qué hora do you prepare y hay de llegar por demás por ejemplo y ya es con quien estaba con Dayana no sé si se quedó sola o esperame quiero ver no está Dayana no Dayana está con pero está con y ya iban más o menos es que yo no logré entrar ah oh ya entendí sorry or five of thought bien si oye de hasta aquí si oye 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 Gracias. 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 Yes, he's done! Yes, grades! si dice para sacarlos a todos y que regresen ya para poder revisar le puedo decir las mías no me acuerdo muy bien cómo era la actividad pero sólo sé que eran como tres 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 actividades y responder la primera es de la primera mira era go to church okay i go to church on monday at four o'clock okay yes la segunda es paint my baby's room and i paint paint my baby's room in july okay and y la última es my birthday party my birthday party on december 24. excellent very good yes very good jasmine excellent very nice yes thank you all right yeah i know jaz pero bueno lo bueno que volvimos a entrar hi roxana did you finish hello hello me escuchan yes yes all right very good so everybody was able to finish yes no no es que sabe que me sacó la inter como un minuto y algo entonces entré y mejor me quede quieta porque no fuera a ser que al entrar a los grupos me volviera a sacar jazmín y eddie así que no i was not sleeping adilio okay let's see ah solo por eso adilio a ver regálame una hora no a ver adilio tell me one sentence de las que usted escribió o de la que su compañero o compañera le dijo Cualquiera de las cosas. A room, 6 o'clock. Okay, all right, very good. Thank you, nice. Frank, who are you working with, Frank? Frank, se quedó fuera. With Roxana. Okay, so tell me about Roxana's activity or a sentence about Roxana. She goes to the church on Sunday at 8 o'clock a.m. Okay, in the morning. In the morning. Ah, very nice. Thank you. Very good. All right, Jenny, tell me one sentence about your classmates, please. Okay, it's for Adelie. It says she teaches online on Monday at 9 o'clock a.m. Excellent, Chiki. Very nice. Thank you, Jenny. Very nice. Let's see, Michelle, tell me one sentence, please. La que dice, when is your next? No, no. Una de las oraciones que hizo con su compañero o compañera con la que estaba ahorita. Ah, la que me tocó con María José. Okay. Dice que you take breakfast at 6.30. Oh, okay. So she takes breakfast at 6.30. Very nice. Thank you, Michelle. What about Charlie? Okay. I work with Irene. Okay. When do you start to work in PCS? Su respuesta fue, he started to work in PCS in 2023. Perdón, 2023. Okay. I'm going to the bicycle in the morning. Okay, Charlie. Okay, that's okay. Very good. Let me see. Laura, can you tell me one activity, Laura, of your classmates? Dan Maris reviewed the test in the morning. Ah, very good. Okay, interesting. Jasmine, tell me one activity, like one of your activities, Jess. I paint my baby's room, I paint my baby's room in July. In July. In July. All right. Very good. Thank you. Let me see here. What about Pao? Pao, tell me one of your activities, of your, I mean, not your activities, but your classmates. My classmates activities. Mm-hmm. Okay. Okay, yes. Let's see. Diana take care of her babies at night. Okay. Takes care of her babies at night. Very good. Thank you. Very good. All right. Let me see here. Who's missing? Ede. Hi, Ede. Tell me one sentence. I asked Charlie. Okay. When is your wedding anniversary? Oh. He says his anniversary is on July 27th. Oh, ya casi. Very good, Charlie. Very nice. He starts to work. Okay. Ah, in 2013. All right. Very good. Thank you. Ah, let's see. Marisol, do you have a sentence of, like, any of your classmates? Me, sube un, una emergencia y me salí. Ah, okay. No se preocupe, Marisol. Está bien. Tranquila. Very good. All right, guys. Let's go back to the book. Okay. So, let me just share this with you here. All right. Now, con la información que ustedes acaban de recopilar de sus compañeros o compañeras, vamos a hacer number six. He says, using the information from exercise to page 35. O sea, ese que es aquí. All right. Write what some of the activities that your classmates have to do. Especifying time and date. Use and to connect your ideas. All right. Entonces, no quiero que lo escriban como oraciones aisladas. Así como, Jasmine paints her baby's room in July. Jasmine goes to church at four o'clock. Jasmine, no. All right. So, I want you to say, Jasmine paints her baby's room in July and she goes to church every day. Lo voy a poner yo. Every day at four o'clock with her husband. All right. Entonces, vaya decorando un poquito más las oraciones, que no sean oraciones aisladas, sino que tratamos de unir o vincular las oraciones para hacerlo un small or short paragraph. All right. Sobre, no. Sobre usted, sobre cualquiera de los compañeros o compañeras que usted tiene la información de la actividad que acabamos de realizar. No se les olvide, esos verbos tienen que ir en tercera persona singular. Esa S tiene que estar ahí. Using in, on, or at. Son las nueve y cuarenta y ocho. Unos que cinco minutitos y vamos terminando. Y vamos compartiendo los párrafos. Y hoy se queda un ratito E después de las diez. All right. So, let's work on this. Pair out of the exercise number six right now, please. Thank you. Pair out of the exercise number six right now, please. Pair out of the exercise number six right now, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. 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 I'm ready, Ms. I'm ready. All right. Perfect. One more minute for everybody else so we can start sharing the paragraphs, okay? Okay. 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 I'm ready. All right. I'm ready. All right, let's see. Chiki, can you please share your paragraph, your short paragraph with the rest of the class, please? Okay. Jenny prays every day at five in the morning. She goes to church on Sunday at 8 a.m. And she prepares her presentation every day, every Wednesday at one o'clock in the afternoon. Okay. Is that okay? Yes, that's perfect. Thank you. Yes. Okay. Okay, that's fine. You're silent. You're silent. No, the thing is, Laurita was texting me and I was reading her message and I was listening to you. That's why I paused, but no, it was great. Thank you, Chiki. Okay. All right. Very good. Laurita. Hi, Laurita. Your paragraph. Thank you. Damaris starts class at seven o'clock and reviews the test in the morning. She goes to the park on Sunday. Excellent. Very good. Okay, Laurita. So, no se le olvide esa S en los verbos. Okay. Súper bien. Ahorita está súper nice. Thank you. All right. María José, can you please tell me the other paragraph? No sé si está bien, la verdad. Okay, oigámoslo. Creo que redondea mucho lo que escribí. No importa, escuchémoslo. Y hay una palabra que no sé cómo se dice en inglés. Por ejemplo, sin, cuando uno dice sin antes o algo así. Without. Pero si gusta, leámoslo y lo vemos. She, every, no. She, every, every today, prepared her classes. Está bien. Sí, she prepares. Póngale ese al verbo nada más. Prepares. Her classes. Prepares. Okay. But after she takes her breakfast. Okay. Takes. Takes, con ese takes. Takes. Okay. Este, because she doesn't can work. No, ahí no lleva la esa, la verdad. No. Ajá. Because she doesn't can work. Ahí es donde quiero poner sin, sin tomar su desayuno. Ah, without, with y out. Se lo voy a poner en el chat. Without. 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 Sí, así como se oye. Ajá, without. Mm-hmm. Take her breakfast. Without her breakfast. Very good. Yes, it's fine, María José. Next up, take her breakfast. She comienza, ¿cómo se dice? She begins, or she starts. Yeah, pero bueno. Begin her classes with funny, alegre, no? Ah, with joy. Joy. Yes. Very good, María José. Nice. She go to the, no, she go to house at three o'clock. She goes, okay, she goes to her house at three o'clock. Very good. Excellent. Ya ve, ya ve. Solo asegurémonos, María José, de ponerle siempre S al verbo. O en el caso de go, S, S, ¿verdad? Goes. All right, very good. All right, guys. Very good, thank you. Vamos a seguir escuchando los párrafos mañana. Voy a tomar la asistencia que nos corresponde de la última hora para poderlos dejar descansar. Y solo se va a desvelar diez minutitos más. All right. Adilio Hernández Polanco. Present. Sonia Deysi Hernández de Guardado. Arely del Carmen Cortés de Peña. Present. Gloria Dayana Álvarez de Morales. Present. Roxana Elizabeth Alcántara de Roldán. Present. Carlos Mauricio Cabrera Moreno. Present. Yolanda Beatriz Angulo de Bielman. Paola Giselle Guardado Ortega. I'm here. Ada Carolina Campos, viuda de Ruano. Marisol Chinchilla de Rivera. Present. Edith Lorena Martínez de Sandoval. Present. María José Alfaro de Hernández. Present. Yasmín Yamilet Pacheco de Meléndez. Present. Edgare Denilson Meléndez Rivera. Present. Laura Noemí Rivas Rivas. Present. Katerin Michelle Mejía Hernández. Present. Jenny Marisol Escobar Hernández. Present. Ercilia Damari Quinteros Alvarado. Present. Gloria Maribel Mazariego de Morales. And Francisco Antonio Renderos. Present. Great. Very good. Hi. All right. Very good. Okay, guys. Thank you so much for joining class today. And remember that you have to work on homework 14. I will see you tomorrow. Have a good night. Thank you so much. All right. So just edit. It stays for 10 minutes. Bye, guys. Have a good night. Bye. 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 Bye-bye. Bye-bye company. All right, Ede. Entonces, do you have any questions, Ede? Pues tenía la de... ¿Cómo se llama? Esa, la de si podíamos usar el... El which. Pero también tengo otra con respecto a la... W-H words. Ajá, a ver. And question words. Whom, cuando lo ocupamos. Ah, ok. Whom, de hecho, es un poco más formal que who. Lo usamos prácticamente de la misma forma, pero es mucho más... Es más formal, ¿verdad? Sin embargo, se dice, por ejemplo, ¿Con quién estás hablando? Whom are you talking to? O who are you talking to? El uso es prácticamente el mismo, Ede. All right. Solo que whom es como un poco más formal. Igual que está... Con respecto a lo que vimos hoy. Sí. Who's. Ajá, solo que es W-H-O-S-E. Es de... Y ese también es... Es una W-H question word, ¿sí? Yo le digo, por ejemplo, who's is this? ¿De quién es esto? Uy, no se ve mi lapicero. Who's is this? All right. Transparente, ¿o no? Y yo le pregunto, ¿de quién es el lapicero? Who's is... Qué raro, ¿sí? I'm sorry. Who's is this? ¿Verdad? Es de pertenencia, pero es otra W-H question. Ah, ok. Con respecto a lo de hoy, creo que más que todo es repasar bien la tablita, la de cuando se usa, porque así se torna un poco confusa, pero estudiándola bien creo que se le agarra bien ahí la onda. Sí, así es. De hecho, sí, claro. Y fíjense que por eso, bueno, cuando veamos las preposiciones del lugar, yo le decía a Jasmine la semana pasada, el viernes, que son las mismas palabras. In, on, at, ¿verdad? Solo que ya para preposición del lugar, pero las tres, usted lo puede ver como una, como que fuera pirámide, ¿verdad? El in, solo que invertida. El in sería lo más grande, por ejemplo, hablamos de años, ¿verdad? In 1980, en década, siempre es como amplio el espacio de arriba. On, y en mes, ¿verdad? In March, luego bajamos un poquito y decimos on Monday, on Monday morning, se vuelve un poquito más específico que el in, el in es como más general, ¿verdad? Y el at, mucho más específico aún, especialmente cuando tenemos las horas, ¿verdad? At 2.30, at 1.45, at 1.05, y luego el at, que son bien puntuales, at midnight, que sabemos que nos referimos a una hora exacta. O sea, si usted me dice midnight, yo entiendo a las 12 de la noche. Si usted me dice at noon, yo entiendo que son las 12 del mediodía. Entonces, siempre es más puntual, es más, más limitado, ¿verdad? Entonces, creo que ayuda a verlo como pirámide invertida. Entonces, in va arriba, que la franja es más amplia, on va en medio, y el at va al final, porque ya es más específico, ya hablamos de tiempos. Ya es donde lleguemos ya a las proposiciones del lugar, siempre está ahí más tres. Ahí sí me confundo, porque en direcciones sí, me acuerdo que lo poquito que estudié, vivía, ahí sí vivía. Sí, pero fíjense que es igual, es de igual verlo como esa pirámide que le digo, el in, habla de como un espacio más amplio, ¿verdad? Está en El Salvador, es como un país, in the American continent, si quiere, en el universo, in the universe, es mucho más amplio. On, yo le decía a Jasmine el viernes que on siempre hablamos de superficies. Por ejemplo, el banco está on Roosevelt Avenue, ¿verdad? Está sobre, ¿verdad? Como también puedo decir, my pen, otra vez, my pen is on, ay no, aquí, on the cell phone, sobre. Se vuelve transparente, qué raro. Y at se vuelve como mucho más específico. Estamos at the house, pero no estoy adentro de la casa. El in es como dentro de cuatro paredes, o cuatro fronteras, o la frontera, ¿verdad? Entonces, siempre es como in, es más amplio, on, y luego at. De hecho, eso ya no está. Y at sería como, por ejemplo. Por ejemplo, yo le digo, usted me dice, o usted le pregunta a Jasmine, where are you? Están en el colegio. Usted sabe que están en el colegio, in the school. Pero ella está at the cafeteria. Quiere decir que ella no ha entrado a la cafetería, sino por la cafetería. Ajá. Entonces, puede también decir, o ella le llame, le dice, Ede, ¿dónde está? Viéndolo así. Usted le dice, I'm at the classroom. Quiere decir que todavía es como por el pasillo, vaya, cerca del salón, pero no adentro del salón. Voy, puede ser que me esté desplazando a Asia. Sí, ajá, pero ya va llegando cerquita. Ajá. All right. Está bien. Entonces, ese es como. Va viéndolo así, ella cambia un poquito el panorama. El panorama. Sí. Así es. Entonces, siempre funciona verlo como más, de lo más amplio a lo más específico. Muy bien. Muy bien. Pero sí, de ahí, repasar más que todo creo que sería, porque sí, eso es lo. Sí. Esa es la clave. Como lo complejo, va. Sí, claro. Y ir adquiriendo el vocabulario. Así es. All right. Muy bien. Ahora, ustedes tienen una ventaja, porque están ahí los dos. Entonces, ahí nos, ahí es cero excusas. ¿Verdad? Los dos se pueden ayudar. Es que ya hay tanto, porque ya. Allá le soplan a ella. Ah, eso es cierto. Pero usted ahí agarra un poquito también. ¿A mí es que? Nada. Ahí me está reclamando ya que estoy hablando de ella. Sí, pero no, tiene razón. La verdad que es, es de práctica y es, entre más lo practica, el mismo vocabulario como que va llegando, ¿verdad? Es de leer un poco, de escuchar un poco también. Y ahí la ventaja es que cuando ustedes puedan, pues, practicarlo, ¿verdad? Así es que eso les va a ayudar un montón. ¿Y si usted nos va a dar el otro módulo? No sé. Fíjese que no sé. Por lo general, sí. Se queda, nos quedamos como dos o tres meses o tres módulos con los, con los alumnos. Pero igual depende si el grupo se llena, el cupo se llena y todo eso. Entonces, sí depende de muchas cosas. Pero yo creería que sí. Porque ahorita hay dos que aparentemente sí ya no van a continuar el grupo. Sí. Llenarían esos espacios con, con otras personas. Sí, fíjese que realmente ahí no, no sé cuál sería como la dinámica. No sé si siempre se llenarían con dos del colegio siempre. Si hubiesen dos personas igual interesadas, ¿verdad? Para que puedan continuar con el básico dos. Porque la idea es el tener el, los 20 students. Sí. Sí. A ver, pero sí, ahí, nosotros seguimos ahí, inscritos. Excelente, muy bien. ¿Ya mandaron los papeles? Está, está bien. Ya, ya están ahí terminando de llenarlos para enviar. Ok. Ajá, perfecto. Porque me dijeron que el 30, el 30 tienen que enviarlos a Mazardar. Algo así más o menos anda en la fecha, sí. Sí, ya, ya ha pasado mañana, ¿verdad? El miércoles. Sí. Ajá. Entonces ya, ya están recolectando ahí todos. Ya, ya preguntaron, ya pasaron ahí la, la, la encuesta. ¿Quiénes siguen? Sí. Así que, ahí vamos. Me parece. Very good. That's very nice. Sí, está bien. Ok. Ede, vaya a descansar ya con las chicas. Very good. Está bien. Gracias, Miss. Y nos vemos entonces mañana. Mañana, primero Dios, sí. Y ahorita, hacer la tarea. Sí, hacer la tarea, 14. Ponga también ahí a Jasmine. Pero no se den copia. Creo que ya me, creo que ya me ganó porque yo es la loca está ahí ya con todo. Ah, imagínese. Super. All right. Pero usted no se quede atrapa y hacerla ahorita. Ahorita, ahorita. Un gusto, Miss. Igualmente, cuídese. Gracias. Descansen. Gracias. Igual. Feliz noche. Gracias. Same to you. Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Gracias.